Lerma, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre toda la gente que viene del otro lado. Lerma, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre toda la gente que viene del otro lado. Lerma, compadre, para la familia Lerma, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre toda la gente que viene del otro lado. Lerma, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial, compadre, para la familia Lerma, saludo a este evento especial Música A la rosa que está dedicada por el Atlanta, Georgia, compadre, para toda la gente de Texas, compadre, y todo el Metruplex. A la rosa de Texas, compadre, no hay muchas peticiones, compadre, porque para toda la gente, compadre. Vamos a echarnos un palomazo aquí con mi compa, Manuel. Eso es eso. Eso más o menos, primo. Eso es eso. Eso es eso. Muchas gracias. Gracias. Para toda la familia, un saludazo. Para la familia Vela, compadre. Para Rodolfo Vela. Tico Vela. A ver, le voy a decir, compadre, que me están apoyando aquí. Gracias. Mi cachito quiero abandonar, desde que te fuiste muy triste quedó, mi amor. Que caiga con tu amor, que es tu amor, que es tu amor, que es tu amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar. Y a la sombra que la verdad, donde nos sentábamos a platicar. ¡Vamos, chicos! Hola, muchachos, que viste con chaquera Y para esa conciencia se olvide, me encuentro donde quiera Nos vamos a observar, para nunca y hasta solo Y me está muy contenta, disfrutando esta canción ¡Vamos, chicos! Baila, baila, se para Si la básica es ella, ella se va a reclamar Y si la básica sigue, entonces se tome a bailar Todo lo que eres aquí, vamos a pasar a dudar A mi talla que branta, porque le gusta bailar Y ella se va a la marcha, quiero Pero no a ver si se a Dios, quiero Y de Dios, que me encuentro en el rock rock Y de Dios, que me encuentro en el rock 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 ¡Gracias! 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 No sé si volveré, siempre que me recuerdes, a tu lado, yo estaré. Adiós, adiós, santo, tan solo te diré, siempre que me recuerdes, a tu lado. No sé si volveré, siempre que me recuerdes, a tu lado, yo estaré. No sé si volveré, siempre que me recuerdes, a tu lado, yo estaré. No sé si volveré, siempre que me recuerdes, a tu lado, yo estaré. Adiós, adiós, santo, tan solo te diré, siempre que me recuerdes, a tu lado, yo estaré. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música 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 Era en la mañana El día no recuerdo Llegó una llamada Dos, tres, sí, ok Dos, tres Dos, tres, sí, ok Dos, tres, sí, ok Dos, tres, sí, ok Dos, tres, sí, ok No me digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente El amor fracasado Que no sepa la gente Que no te puedo decir Bueno, mamá No me digas que no sepa la gente Yo me voy de a tu lado Para seguir en la vida Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Dice hacer de tu vida Una eterna emoción Pero tú no quisiste Pero tú no quisiste Y escogiste lo que No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Por el bien de los dos Los sembradores Los sembradores te encargo Poquito veis En los monitores parientes Dicen Solterito mi compa Mi compa Atoño Martínez Mi compa Si fijo De la gera Le podés Cuando yo era solterito Muy tranquilo me pasé Voy a salir de mi casa Me cambió muy de mañana Porque la tarde no puedo Si descubren la pasión Por eso si me ha ganado Por eso si me ha ganado En la cajuela del carro Pego mis dos trasclavadores Pego una camisa de rojo Que no agarre las pintadas Porque cuando hay de ese lado Me regañan de mañana Pego mis dos trasclavadores Pego mis dos trasclavadores Pego mis dos trasclavadores Pego mis dos trasclavadores Pego cambroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche Si no voy de mañana Si me toca el trabajo No hay ganas para hacer nada ¿Qué gracias a bailar? Y en Chile que no baile esta noche el gato del mundo bailando Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado No pides a mi casa Debo nada le contesto que no más ha recuntado Pero si me correspondes de cualquier modo arreglar En una camiseta del carro no hay olvido que se lavar En una camisa del rojo no hay verdad las ventanas En una camisa del rojo no hay olvido que se lavar En una camisa del rojo no hay olvido que se lavar Y arriba las solteras esta noche Y todos los borrachos como dice ese grito Pero en la mañana el día no recuerdo con paz así Era en la mañana el día no recuerdo Llegó una llamada todos a sus puestos Mis manos sudaban tan frío como él Aliste mis almas para el enfrentamiento Era uno real Deporte malvito Nos hablaba por él Todo amo y grado Nos desechabamos que de pie en su vida Mide por su palco un buen poquito en la vida Corazón mío Mi sangre está hirviendo No somos caseros Pero es mi trabajo y tengo que aguantar Compa de un paso para de la carne Ay no madre ¡SUSCRÍBETE! ¡Canticana!!! ¡Gracias! 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 Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Va creciendo ese vacío Y no con nada De que no puedo desistir Pues su vida dentro se quedó Como una luz que nunca se apagó La noche en tierra Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Olvidar que se haga fuerte Como una luz que nunca se apagó La única vez en la ciudad Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás entré Y ahora solo quiero Ni te acuerdas de él Y somos los sembradores de la ciudad Y ahora solo quiero Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó No olvidar que se haga fuerte Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Y ahora solo quiero Ni te acuerdas de él Pero ahora solo quiero Ni te acuerdas de él Ni te acuerdas de él Esta bonita noche Para todos los que les gusten Los caballos Oigan Saluditos para los hombres de sombrero Vamos a hablar de caballo De corrido ya está hecho Vamos al carril 2000 Testigo de muchos hechos Los caballos Los caballos Los caballos Los caballos Los caballos Los caballos Si no hay entronar Los caballos Si ahora están dos grandes sonidos La boca corta el viento Susumbrana va siguiendo Igual que eso con mi casa No le doy ni tiempo al tiempo No son hijos No hay lleno de amor No nos vamos a ir volando La boca lleva por nombre Los cabezas ya la conocen Hablan tanto con los más Si quieren ver lo que importa ¡Ana pa' mi puta! ¿Está bien? ¿O puedes pasar recordar? Ahora tormentas tu nombre Pues te reinaré en los mil Pero intento compartir Ver tu cuadra lo serán Te haces un gran sentir Te ganas de ir Cuadra en Santa Cruz Alguien va a estar el miguero La pajota va primero Cuadra San Miguel Tienes caballos ligeros Ya me despido Las calmas siguen rifando Quiero mandar un saludo A los de cuadra adorando Que cada tres años Los cuantos les van apostando ¡Tienes caballos ligeros! Quiero una tienda ¡Lebo una tienda que llicó! Todavía mat tenemos No son hijos No son hijos Los polvos de esos caminos De esos caminos sin nube Que te entreguen los queridos De los amores que tuve Cuando me vayas de abierto Que te hace quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Que el autor te está engañando Y este grito ya La vida, mi amor Por eso ya La vida, mi amor Que el autor te está engañando No tengo miedo Pero a tu hija me fuiste bien Porque me traicionaste mal ¡Y ese grito ya! ¡Ale abajo mi compa Roberto García! ¡Vanimos parientes! ¡Vanimos parientes! ¡No querían! ¡Vanimos parientes! ¡Vanimos parientes! ¡No, no, no! ¡Ale a tu tomar amor! A ver si se la sabe, nos ayuda, mija Como dices, nos cita Que me abrí que en mi alma ya estoy aquí Vine a cumplir, te lo que ofrecí Pero al que me anda me viste en pie Me traicionaba, no quería Ahí quedan los polvos, los polvos de estos caminos Seguimos avanzando, enviando saluditos para toda la gente Que nos está acompañando esta noche Para el licenciado Roberto García Que bárbaro, saluditos a Lucita Para el tío Pedro Díaz, para toda la familia Para Zule, para todas las primas Dice por acá, complaciendo mi compa Suénele y dice Más o menos así mi compa Nolo Quiereme como te quiero, mija Nos ayudas a cantarla ¡Chau!